Un día histórico ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a Un Día Histórico Nuestro tema de hoy titula Un Lunes Negro Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla Santiago 5, 1 y 2 Crack! Y de repente, un día todo estalló El lunes 28 de octubre de 1929 es conocido en la historia como el Lunes Negro Ese día, la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York, Estados Unidos Comenzaba a padecer la caída más terrible de su historia Y se iniciaba así lo que los historiadores llaman la Gran Depresión Luego de esa jornada, el pánico y la desesperación se apoderaron de todos los comerciantes Los empresarios y los banqueros y financieros La crisis había llegado para quedarse El declive económico en las naciones industrializadas Llegó al establecimiento de reformas financieras Y nuevas relaciones que se convirtieron en un punto de referencia El desencanto se había instalado, el dinero ya no brindaba la felicidad Una nueva década estaba a punto de iniciarse Pero los sueños ya habían estallado y se hicieron pedazos El final de la década, y lo que seguiría, serían peor Salpicado por los ensortecedores ruidos de metralletas Vuelos de aviones de combate y bombas atómicas El planeta se bañaba de sangre Hoy también atravesamos una crisis pronunciada en la bolsa de valores de la sociedad Allí, bajo el precio de la honestidad, del respeto, de la solidaridad y de la mansedumbre La confusión reina, perturbable ella A lo malo, llaman bueno, y a lo bueno, llaman malo Todo es relativo, todo es inmediato, todo es subjetivo Posmodernidad a la carta Crack, crack, crack Este mundo cruje por todos lados Está roto, está quebrado, está caído Y el futuro que se avecina no es precisamente alentador Miles de refugiados Calentamiento global Con sus terribles consecuencias Interminables guerrillas civiles internas en diversos países El auge del SIDA y otras enfermedades Falta de comida, escasez de agua y mucho más Hoy puede ser un día histórico Cuida e invierte bien tu dinero Trabaja por él, pero que el tenerlo nunca se convierta en un afán desmedido Y que eso implique sacrificar otros valores O salud, u horas de sueño O tiempo para pasar con tu familia y amigos Mantén en alto los valores que aprendiste en la Biblia Nunca negocies por esos principios A cada uno se le pedirá que entregue los dones que le fueron confiados En el día del juicio final Las riquezas que los hombres hayan acumulado No les valdrán de nada No tienen nada que puedan llamar suyo Y si te lo propones Hoy puede ser tu día histórico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!